El día de hoy concluimos el taller de Centros Educativos Seguros aquí en la Delegación de Puebla con la participación de voluntarios locales y estatales. Este taller tuvo una duración del 25 al 27 de septiembre y se trabajó en conjunto con una escuela en el Centro Histórico para identificar sus riesgos y amenazas. Les cedo la palabra a nuestro coordinador estatal. Gracias Betty. Pues este tipo de capacitaciones nos ayuda para que dentro del Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres en el Estado de Puebla nuestros voluntarios puedan estar mejor preparados y con un conocimiento técnico más fuerte para poder hacer esa intervención social en los centros educativos y en la comunidad de la ciudad de Puebla. Por lo cual les doy un aplauso y les agradezco su presencia a todos ellos.